Se le dio media sanción a un proyecto que crea el archivo oral de las memorias de Malvinas, la idea de poder grabar los testimonios de los combatientes de Malvinas o de los familiares de los que ya han fallecido y poder dejarlo en el archivo global de la provincia para patrimonio de todos, para que las futuras generaciones también puedan tener la oportunidad de conocer la historia en primera persona, ¿no? Porque creo que estamos en un momento histórico donde existe la necesidad y la urgencia de hacer este archivo porque ellos nos transmiten, quienes tuvimos la suerte de escucharlos, tal vez para los que nacimos después de la guerra, en alguna escuela o en alguna ocasión, transmiten la profundidad de la causa Malvinas, su importancia económica soberana para la Argentina y bueno, esto creo que es parte de la tarea que tenemos todos, de seguir malvinizando ante quienes quieren atacar la patria, ¿no? Y este es el momento donde están los protagonistas vivos y en cada paraje, en cada pueblo, en cada ciudad, se puede nutrir de la historia con las diferentes culturas que tenemos a lo largo y ancho que es nuestra provincia. Aparte, rica en un montón de antecedentes que por ahí desconocen, lo que fueron los combates de Malvinas y la actuación de los santofesinos en Malvinas. Nosotros, ya te digo, con ver cómo ha ocurrido y los cambios que ha tenido en algunos relatos la historia argentina, que después con el tiempo fuimos redescubriendo, es el mejor momento de aprovechar esas anécdotas, esa historia, el regreso y plasmarlo para las nuevas generaciones que comprendan y siempre esto lo recalcamos, nunca siendo apología de la muerte ni de la guerra. Las guerras no sirven, pero sí, firme y constante, los derechos legítimos sobre nuestras islas que el imperio británico ha usurpado y explota y se lleva a su riqueza, como hace en muchos lugares del mundo. Somos 1187 y en el caso de los compañeros caídos, los 50 y pico compañeros que murieron en la guerra, hablarán sus esposas, sus hijos, y pasará parte de la historia. Y dentro de 50 años, en un pueblo, en Florencia, una escuela quizás quiera saber qué hizo su vecino, bueno, ahí va a estar, que hace 50 años no dudó de defender la bandera con el uniforme San Martín, que es el único uniforme que conocemos los combatientes de Malvinas.